El Xiaomi Mi 12 ya está en camino y aunque todavía faltan unos meses para que salga, hoy hemos podido verlo al completo. Y te digo, solamente puedo decir una cosa, bienvenido al Xiaomi del futuro. Si quieres ver cómo va a ser, qué tiene, cuánto va a costar y cómo es el mejor Xiaomi del 2022, ya sabes, quédate porque empezamos. El Xiaomi Mi 12 Y te aviso, ¿no has visto nada extraño? Sí, posiblemente pienses que en diseño es prácticamente idéntico a los teléfonos que tenemos en Xiaomi desde hace ya 3 años. El Xiaomi Mi 10 es prácticamente idéntico, el Xiaomi Mi 11 es parecidísimo y este Xiaomi Mi 12 es prácticamente igual. ¿Dónde es tan espectacular? Pues no sé por qué me hago el tonto, ya que sé que muchos de vosotros ya lo habéis visto. ¿Encontráis en la parte delantera la cámara frontal? ¿La cámara selfie? ¿La cámara delantera? No. Y sí, es lo que pensáis. El Xiaomi Mi 12 es por fin el teléfono que Xiaomi tantos años lleva prometiendo con la cámara delantera bajo la pantalla. Algo que sinceramente me parece futurista le queda brutal y había rumores de que Samsung ya había creado pantallas compatibles con las cámaras debajo de estas, pero que al final no vendría en el Samsung Galaxy S22, pero Xiaomi sí se ha atrevido a hacerlo. Y eso me parece que le queda bestial. Un toque de calidad, de futurismo, de tecnología punta. Y me encanta. Que por cierto habrá que ver cómo es la calidad, porque es cierto que no es ni mucho menos el primer teléfono con cámara bajo la pantalla. ZTE ya lo hizo incluso el año pasado y el resultado, siendo sinceros, fue bastante malo. En cambio, Xiaomi prometió que su tecnología de cámaras bajo la pantalla era muy buena y no la lanzarían hasta que fuera tan buena como una cámara normal. Así que esperemos que cumpla en su palabra y esa cámara frontal de verdad no sea un desastre como la de ZTE. Y otra cosa, mucha gente piensa que con una cámara bajo la pantalla no podrá saber nunca si te están espiando. Cosa que es verdad, es cierto. Pero yo digo otra cosa. Normalmente cuando te espían en la cámara delantera de tu teléfono, te avisan. Si tu cámara está en el marco superior o en el lado de la pantalla o en el centro, te avisa el hacker que te hackea el teléfono para espiarte. No, ¿verdad? Puede ser lo mismo. Aquí tampoco te avisan y te hackearían exactamente igual. Aunque de hecho no sería tanto, porque para que la cámara funcione, la zona de la pantalla donde está la cámara debe estar en negro para que sí, el panel AMOLED esté apagado y la luz pueda entrar sin interferencias. Por lo que en teoría es incluso más seguro. Si te hackean, la cámara no va a funcionar a no ser que la pantalla esté de color negro en esa zona. Así que es incluso más seguro. Y eso mola bastante. Por supuesto, como no sé a quien lo dudaba, montaremos lo mejor. Lo último de lo último de la gama alta de Qualcomm. Estamos hablando del Snapdragon 800, según parece, 95. Que de hecho, te digo una cosa. Este hardware, este procesador de Qualcomm, ya se ha podido ver. Seguramente Qualcomm lo mostró porque la semana pasada vimos como Samsung anunció su procesador con Exynos y AMD. Por lo que Qualcomm, al tenerle tanto miedo a la auténtica bestia que Samsung y AMD han creado, decidió, por casualidad y en teoría por error, hablar y contarlo todo sobre el próximo Qualcomm Snapdragon 895. Y como no, estamos una vez más ante el que pretende ser el rey en potencia de la gama alta. Si quieres saber un poquito más, te lo dejaré por aquí arriba, porque te digo, ese será el cerebro que montará toda la gama alta. Android del 2022 menos Samsung, que como digo, va a plantar cara y va a crear un auténtico monstruo. Aún así, esta no es la única gran tecnología. Quiero hablarte del apartado de la pantalla. En este caso parece que será, pues, la misma que la del Xiaomi Mi 11. Un panel de 6,8 pulgadas, resolución Quad HD Plus y tecnología AMOLED a 120 Hz. Lo cual, te digo, es una grandísima noticia. La pantalla del Xiaomi Mi 11 es bestial. En serio, es muy, muy buena. Al nivel de las mejores del mundo en teléfonos. Pero, ¿no te pasa que después de ver este Xiaomi Mi 12 al completo, futurista, con tecnología punta, y en resumen, el Xiaomi del futuro, con la cámara bajo la pantalla, con un procesador de Qualcomm que por primera vez en la historia, tiene miedo, un rival real en Android, y está obligado a hacer un auténtico monstruo de procesador. Y de repente, ¿la pantalla es la misma que el Mi 11? Que sí, es buena, pero ¿no te deja con un mal sabor de boca? ¿Te sabe a poco? Pues te digo, tranquilo, porque es mentira. Esta pantalla es mucho más que solamente la misma que la del Xiaomi Mi 11. Tenemos tecnología LTPO. Y esto cambia mucho más que una pantalla mucho mejor. Y te cuento el por qué. LTPO o LTPS son siglas que traducidas del inglés al español quedan como Silicio Policristalino de Baja Temperatura. Esto, en realidad, ¿qué hace? Pues que la pantalla pueda oscilar entre los hercios. Sabéis que el Xiaomi Mi 11 tenía un pantallón, pero un pantallón que consumía muchísima batería. ¿Recordáis? Pues eso es porque una pantalla AMOLED, una pantalla Quad HD y una pantalla a 120 Hz. Todo esto junto gasta muchísima energía. Y es el punto fundamental por el que el Xiaomi Mi 11 se decía que tenía una mala batería. Y es que es cierto. Siempre escuchamos que las pantallas AMOLED consumen menos energía que las pantallas IPS, cosa que es cierto. O al menos era cierto, porque a 60 Hz, como teníamos antes, una pantalla AMOLED consume menos que la pantalla IPS. Pero mientras más hercios, el consumo no es lineal, es exponencial. Y una pantalla AMOLED a 90 Hz, ya consume más que una pantalla IPS a 90 Hz. Y a 120 Hz, una pantalla AMOLED consume mucho más que una pantalla IPS a 120 Hz. Las LTPO o LTPS es igual, en mi tecnología, permiten que puedas oscilar entre 120 y 1 Hz. Esto significa que cuando vayas a jugar a un videojuego que requiera 120 Hz de verdad, vas a jugar a 120 FPS y sacarás el máximo partido de la energía. Sí, gastarás mucha batería, pero estarás utilizándola. En cambio, cuando estés, por ejemplo, viendo un vídeo de YouTube como este, que funcione a 30 FPS, la pantalla no va a ir a 120 FPS porque gastaría energía y no la estás usando. Estará a 30. Y ahí gastará muchísima menos energía. Recordemos, no es lineal, es exponencial. Y a 30 FPS, una pantalla AMOLED consume poquísimo. Y cuando estés en WhatsApp escribiendo, se pondrá a menos. Cuando pongas el Always on Display, se pondrá a un hercio. O cuando estés simplemente en WhatsApp, esperando a que te respondan si la pantalla se modifique, se pondrá a un hercio, a 10, a 15, gastando mucha menos energía. Así que imagínate las ventajas del auténtico pantallón del Xiaomi Mi 11, pero gastando mucha menos energía. De hecho, esta es la tecnología principal que según parece va a llegar en el iPhone 13. Si es que se llama así, porque es un número de mala suerte. Entonces igual le ponen iPhone 12S. Ya veremos. Y yo os aseguro, como vais a ver, que este año cuando Apple lance el próximo iPhone, van a lanzar auténticos cohetes fuegos artificiales por las maravillas de las pantallas LTPO. Pues bien, el Xiaomi Mi 12 lo va a tener. Pero es que de hecho, el Samsung Galaxy S21 Ultra lo tiene y aumenta la batería una auténtica barbaridad. Así que ya os digo, mejoras que hacen de este Xiaomi Mi 12 el mejor teléfono que han hecho en toda su historia. En cuanto a las cámaras, pues la verdad es que no se ha dicho mucho. Aún así, hay rumores de colaboraciones. De hecho, Leica ya se separó de Huawei y estaba buscando un colaborador nuevo y hablaba de que podía ser Xiaomi, al igual que Canon o Nikon. Se ha escuchado muchas cosas, pero según parece, Xiaomi podría estrenar una colaboración. Como dijimos, Huawei con Leica, OnePlus con Hasselblad, ahora Xiaomi con marcas para que de verdad la fotografía sea lo mejor. Y de hecho, en los últimos años, lo que más está mejorando Xiaomi con sus Mi Ultra son las cámaras. Para muchos los teléfonos con mejor cámara del mundo. En este Xiaomi Mi 12 también lo tendríamos. En cuanto a la batería, pues se ha hablado no solamente de 5000 mAh, que entre eso y una plantilla mucho menos consumidista de energía es genial, pero además con la tecnología HyperCharge que han sacado hace un par de semanas. Sí, esa que carga un teléfono en 8 minutos a 200 vatios por cable o a 120 vatios de carga inalámbrica. ¿Qué te puedo decir? Un auténtico telefonazo. Y como no, también con protección frente a agua y polvo IP68. Así que estamos ante un auténtico maquinón por parte de Xiaomi. Aún así, sabéis que un teléfono tan bueno tiene un punto negativo. Y es que si Xiaomi quiere hacer un buen teléfono calidad-precio, está a su derecho, pero cuando la calidad sube el precio también. Y sí, este Xiaomi Mi 12 no va a ser barato. Aunque, según se dice, estamos hablando del mismo precio que el Xiaomi Mi 11. Quiero decir que el Xiaomi Mi 12 con todas estas tecnologías podría costar 750 euros en mi país donde salió el Mi 11 por este precio, en España. Por lo que en tu país donde vivas costaría lo mismo que el Xiaomi Mi 11. Por supuesto, lo digo ya, 750 euros al menos para mí no es ni mucho menos un teléfono barato y no puedo gastarme ese dinero todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Así que hay que tenerlo en cuenta que no es un teléfono barato, pero si vemos después que Samsung monta un teléfono que el S22 ya está confirmado sin cámara bajo la pantalla, con carga mucho más lenta y va a costar por encima de los 1000 euros, ya empiezas a ver que no es barato pero es menos caro para este auténtico monstruo. Pero esta es simplemente mi opinión, yo quiero saber la tuya. Dime, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Lo esperas con ganas? Y muy importante, ¿piensas de verdad que es posible todo esto por ese precio? Lo veo muy difícil pero quiero confiar, ojalá sea cierto. Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, si me estás viendo, muchas gracias, eres único o única. Y lo digo de verdad, según las estadísticas de YouTube, a nivel mundial, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final y no de mi canal, de cualquier canal del mundo, por lo que es verdad, eres único o única y te doy las gracias de corazón. Y te digo que sin gente como tú, TecnoFone Pro no sería nada. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo, gracias por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero te lo dejo por aquí arriba y es un vídeo que yo pienso que te puede gustar y además que he elegido yo para ti. Pero mi segundo regalo te lo dejo por aquí arriba y es aún más especial porque es un vídeo que ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.